Hola, yo soy Clea y bienvenidos a... Y pues bueno, esta nueva sección es muy similar que Redeani y del nombre viene exactamente igual Recomendaciones de Manga Aunque también voy a hablar de webcomics o de manguas En fin, estas secciones igual son los mangas que leí en este tiempo Obviamente no son todos, voy a hacer un número limitado para que ustedes tengan tiempo de leer Y va a haber tanto mangas que ya terminé, mangas que estoy apenas empezando Y ya, en sí, no va a haber cosas que no recomiendo En este caso sí, leo demasiado y no vale la pena decir algo así Igual se va a dar una gata gorda Que es para algo que es disfrutable Una gata gorda de oro para aquello que tenga buena historia en este caso O buen arte Y una gata gorda de diamantes y estoy obsesionada y me vuelvo loca Y quiero más, quiero más, necesito más En fin, empezamos Con los mangas que ya terminé de leer Uno de ellos es China Girl Es una historia muy corta de 9 capítulos Es un manga muy, muy corto de un mangaka Que a mí me gustaba mucho, otro manga que espero hablar en un futuro de él Pero desgraciadamente este mangaka se suicidó Y yo soy muy triste porque sus historias eran muy bonitas y su estilo de dibujo también Pero bueno, eso es punto y aparte Esta historia empieza con el protagonista llamado Camillo Que es un tipo súper talentoso Lo más genial de la empresa Muchas viejas quieren con él Pero el tipo está completamente enamorado de una chica china Que es inmigrante, me parece no es legal Que está buscando a su padre Entonces esta chica solamente lo ve como un cliente más Pero él está completamente loco y enamorado de ella Y trata de hacer lo posible para estar con ella Y pues que se dé cuenta de sus sentimientos Desgraciadamente la chica no habla un japonés fluido Y la historia obviamente se complica hasta cierto punto Van a ser 9 capítulos No pasa mucho tiempo antes de que ustedes ya sepan el final Que honestamente me gustó bastante Y la calificación es una gata gorda Porque es una historia realmente disfrutable Ahora hablaré de ojeja Ogueja o no sé cómo se diga Este manga lo terminé y me gustó Honestamente no me acuerdo cuántos todos tiene Pero creo que eran dos o tres Y realmente es un manga interesante, creepy Un poco incómodo, pero morboso Se trata de un chavo llamado Satoshi Que es un estudiante Que de repente al ver el cielo Ve que llega un meteorito O una cosa rara Una luz extraña Y encuentra al ir a buscar Que es lo que había bajado Una larva o digamos Una mariposa humanoide Que está en un puyo Y pues le llama la atención Y se lo lleva porque está todo loco Y lo tiene ahí encerrado en su cuarto Entonces la historia Está muy raro Realmente el chico no tiene ninguna intención especial Más allá de tenerla encerrado Bueno, o encerrada Y le pone ojeja porque le recuerda a un tipo de mariposa Que se ve un poco desagradable Entonces ojeja empieza a tener algún estilo de síndrome de Estocolmo Pero al mismo tiempo no sabe No tiene buenos recuerdos Entonces estás entre el sadismo de Satoshi Atrapado leyendo el manga Y también la ternura de ojeja Y el desagrado a la vez de ver Lo que sucede Porque son muchas cosas raras Y también la historia, ¿verdad? De los monillos que trajeron ojeja Que son los aliens raros Que son como unas orugas Entonces la historia es realmente interesante Y creepy Y al final no me dejó muy conforme Que digamos Porque honestamente No, bueno, mejor no de spoilers En fin Es rara Es rara Punto Entonces en este caso ¿Qué calificación le doy? Una gata gorda de oro Porque es algo Que nunca había visto antes Y si ustedes habían visto algo similar Díganlo en los comentarios Y seguimos con Los mangas Que acaban de empezar los fans Pero ya se terminó Y en este caso nada más es uno Que es Beast Complex En este caso Es de la misma manga Que de mi hermoso Beastars Pero al ser Creo que nada más es un tomo Y ahorita va por eso Del capítulo 3 Donde yo lo estoy leyendo Son una serie de estrellas cortas Donde se desarrollan En el mismo universo Que la de Beastars Y realmente son increíbles O sea Ves una relación Entre dos especies Cada historia Tienen todos una moraleja Entonces realmente es interesante Y por eso Se los recomiendo Le doy una gata gorda Por interesante Mangas que acaban de empezar También en Japón Y en este caso Vamos a hablarte Una historia De nuestro amado creador De Gans Inuyashiki Hen Etc Y necesito decirles Que la tienen que ver En este caso es Giant Que va por ahí Del capítulo 7 Ahorita Hasta donde Estaba grabando Obviamente Pues es semanal Así que cuando salga esto A lo mejor Ya van el 8 Esta historia es protagonizada Por Yamada Yo creo que es Un chico de preparatoria Que su papá es productor De cine Y de repente Está No sé si enamorado O admira demasiado A una actriz porno Llamada Papiko Que es una chica De unos enormes Magumbos En fin Es algo muy típico De este mangaka Pero realmente La historia Es muy buena Porque agarra El mismo factor Que Gans E Inuyashiki De la ciencia Ficción ¿Por qué se llama Yayan? Les estaría dando Un spoiler Porque te lo dicen Como en el capítulo 3 Pero si son fanáticos De los trabajos De este señorón Ampliamente Recomendable Mi calificación Y mi veredicto Es Gata gorda Diamante Me encanta Necesito más Necesito más De Yayan Y seguimos Con manguas Así que Hablaremos De Life or not Este mangua Se trata De una pareja De ancianos Que de repente Se hacen jóvenes Después de caer En un pozo raro ¿Verdad? La historia Es buenísima A mi me atrapó Instantáneamente Para el ser Un chollo Extraño Realmente Te deja Muy al pendiente Y es una historia Que yo no había Visto O imaginado antes Realmente Se los recomiendo No quiero entrar En detalles Porque Si hablamos De la juventud Te sacan Los flashbacks De su juventud Y de como ellos No se amaban O sea Es unos viejitos Que se la pasan peleando Y en este caso Al obtener Su juventud Como que Obtienen una nueva oportunidad De vivir Esos años Que ellos consideran Perdidos Después de su matrimonio Que pues obviamente Fue acordado Es realmente Buenísima Por desgracia Van arriba de Treinta y tantos capítulos Y donde yo lo leía Lo tienen en Yatus O sea No tengo Ni puta idea Si ya se acabó O no No me he puesto a investigar Pero es muy buena Así que Le doy Una gata gorda De oro Para terminar Honeyblood Este manga Está extraño Lo habían tenido En yatus Y de repente Ya va arriba De cuarenta y tantos capítulos Y resulta ser Bastante interesante Y se trata de una chica Que de repente Bueno Ella se supone Que es una descendiente De una chamán O algo así Una sacerdotisa Y de repente Se ve ligada Con un vampiro Y pues obviamente Viven Pues una relación Muy de dependencia De ambos Uno por el alimento Y la otra Porque ella vive Bullying Por esa situación De que su mamá Es bruja Y esas cosas Realmente Es interesante Es un shoyo Normal Desgraciadamente No les puedo decir Que aporte algo nuevo Pero tiene un estilo Bastante llamativo Y realmente Lo disfrutas Así que Pues en este caso Lo que les tengo que decir Es que Le doy una cata gorda Y si tienen la oportunidad De verla Realmente Creo que Les podría atrapar Pues bueno Es todo Para el día de hoy Así que Espero Que realmente Les hayan gustado Las recomendaciones Y si ya la leyeron Coméntenlo Si no la han leído Digan Cuán les llamó la atención Y pues Díganme más cosas Si me equivoqué En algo También ya saben Que leemos todos Sus comentarios Y los contestamos Yo soy Crea No se olviden De darnos like Compartir Y suscribirse Bye Chao Muchas gracias Por ver el video Periente a este tema Les recomendamos Este otro video Ya que posiblemente Les pueda gustar Porque tiene algo En relación No se olviden